Bueno, voy a ir, hago la pregunta, porque Jesús responda, tú tienes derecho legal sobre esta mujer, ahí te enviaron, o sea que te enviaron ahí, tú te haces un trabajo ahí, correcto, te enviaron, correcto, ok, ahí te enviaron esta mujer a destruirla, correcto, ok, ok, ahí te enviaron aquí a esta mujer a destruirla, correcto, fuiste enviado, tú estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer, correcto, ok, ¿cómo te enviaron? ¿Cómo te enviaron? ¿Muñecos? ¿Cómo te enviaron? ¿Muñecos? ¿Qué hicieron? ¿Qué parte hicieron? ¿Ok, te enviaron? ¿Ok, correcto? Ok, te enviaron, bien, ¿qué hicieron con brujeríos? ¿O sea, qué hicieron con muñecos? ¿O fotos? ¿Cuáles fueron? ¿Alta la cara? ¿Qué hicieron con fotos? ¿O con muñecos? ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Con ambos. Hacieron con ambos, los que tienen. ¿Tú has tenido derecho legal sobre esta mujer? ¿Tú has tenido derecho legal? ¿No. Tienes derecho legal sobre esta mujer? ¿Ok. ¿Tú estás de cuándo estás ahí de muerte? ¿De cuándo? ¿De cuándo estás ahí de cuándo? ¿De cuándo estás ahí de ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Ok, olvidé la pregunta. Ok, bueno, tiraron por medio fotos y muño, cuesta mujer, ¿correcto? Ok, lo que estoy diciendo lo puedes sustentar al detrano de jovenos como verdad. ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Lo que estoy diciendo lo puedes sustentar al detrano de jovenos como verdad, en el altísimo como verdad. ¿De cuándo? ¿De cuándo? no de eso responda ok te enviaron ahí a destruir esta mujer tu tiene mas demonios en tu reino tu demonios que tienes tu reino lo tiene su lindete esta mujer o lo tiene un regalo a familia lo tiene en toda la familia lo tiene en toda la familia y también los vecinos en todas partes entonces la función tuviera a destruir totalmente a esta mujer totalmente a esta familia de todo correcto esa fue la orden ok ok demonios ya sabe que pronto la brujería no no ok lo hicieron lo hicieron con muñeco no hicieron fotos sin muñeco correcto ok tú sabes que ya se acabó tu trabajo con esta mujer correcto ya se acabó el trabajo con esta mujer ok lo que tú haces demonios ahora mismo es esto antes de irte vas a reparar todo el daño de esta mujer que la has hecho si es salud no sé cuál es el daño cuáles cosas físicas que esta mujer o también las familiares todo lo vas a poner en su lugar en el nombre de Jesús todo en su lugar ya te vas un minuto acá te vas a arreglar todas las cosas como has puesto muchas cosas siempre lo doy 20 segundos yo pero como has hecho 20 has hecho muchas cosas te vas a dar un minuto en el nombre de Jesús para que la arregles todo en el nombre de Jesús y empiezas a arreglar todas las cosas de esta mujer en el nombre de Jesús todo en el nombre de Jesús 1 2 3 4 5 cuando hay minutos te aviso empiezas a arreglar todas las cosas de esta mujer en el nombre de Jesús todo cuando el segundo todo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo 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 ¿Quedo todo en su lugar ya? ¿Y por qué eso responda? ¿No? ¿Falta qué más tiempo? ¿Más tiempo? ¿Falta por hablar? ¿Qué falta? Su hermano de él me quería matar. Su hermano de él me quería matar. Ok, orden. Orden. Orden, ok. Orden, ok. ¿Quedo todo en su lugar? ¿Lo tengo arreglado ya? ¿Quedo todo arreglado ya? Ok, orden. ¿Ya? ¿Ya quedo todo en su lugar ya? ¿Sí? No, él. Su hermano de él. Su hermano de él. ¿No lo tiene demonios? Me quería matar. Me quería matar. Su hermano. Ok, ok. Esa parte se arregla después, ok. Originalmente, hablando contigo. ¿Qué? ¿Qué me lo haría? ¿Ya quedo todo en su lugar ya? No, mi amor. ¿Qué falta, Sema? ¿Qué falta de la de esta mujer? ¿Qué falta? Su hermano pagó a la brujería para matarme. ¿El hermano hizo brujería? Su hermano hizo mucha brujería. Quería destruir a mis hermanos, a mi madre y a todo el mundo. Él me odia, me odia. Ok, el hermano, el ok. Ay, Dios mío. Ok, ok. Ok. La parte que para después. La verdad es que es el demonio de la brujería, en nombre de Jesús. ¿El demonio de la brujería? Ya acá te relato la verdad, mujer. Yo te lo relato ya. Ok, monoburía. Tú te quedas pero pronto ahí, como tiene nada de hecho, te arrupo la brujería. Tu trabajo en esta mar se acabó ya. El hermano paga todo el tiempo. Abrúmame y carlos para... Quiere destruirme, matarme. Quiere que sufra. Quiere que me podria. Quiere que me duerme vuelta. Ok. Ok, eso lo arreglo a su arregla, es purita. Ay, Dios mío. Ok, orden. ¿Y el nombre de Jesucristo es qué? ¿Debrujería? Orden. Te hablo del demonio de la brujería. Estamos muy altísimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no le hice nada. Yo no le hice nada. Orden. Repite, soy de Jesucristo. El demonio de la brujería, el nombre de Jesucristo, el demonio de la brujería. Ok, tú te capas pronto ahí. Los demonios que te dan en tu reino, todos en tu reino, incluidos en esta mujer, en el esposo, en la familia, en todo, en el vecino, todo. Salen esta mujer para siempre de su vida, en el nombre de Jesucristo. Salen para dentro de hoy, inmediatamente, en el nombre de Jesucristo. Te se ocupen a esa mujer, en el nombre de Jesucristo. Ese hombre no tiene piedad. Mató a mi madre. Él era el cuerpo, el padre. Él la mató. Él la mató. Ay, Dios, ¿por qué? 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 Su hermano pagó para que mataran a mi madre. Ok. Él lo pagó, él lo hizo. ¿Por qué? Venía a verme muerto, pero mató a mi madre. Ok. Ok. Orden, orden, orden. Su orden, orden. ¿Por qué? Porque lo que no hiciste, no es su por qué. Orden, orden. El hombre era el demonio, era el demonio, hijo. Orden. Escucha bien el nombre de su hijo. Él me dio de beber una brujería y no fue conforme con eso que mató a mi madre. Ok. 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 Escucha bien el nombre de su hijo. Que el envidia de mi hijo también quiere hacer daño a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha bien el nombre de su hijo. Orden, orden. Delicio. Tiene envidia de mi hijo. ¿Por qué? Silencio, silencio. ¿Por qué? Señor. Orden, orden, orden. Silencio. Llama a la habitación a María López, María López. El nombre de su madre López. Quiere hacerle daño a mi hijo porque me tiene envidia, me tiene envidia. Yo no le he hecho nada. Yo no le he hecho nada. Nos ha robado dinero, nos ha estafado. Nos quiere destruir. Ese hombre es malo. Es malo Jesús porque permite que le haga todo esto a mi familia. Quiere destruir a mi hermano. Nos quiere ver pobre. Nos quiere ver pobre. No, no. No, no. El nombre de su madre. Mari. Le hablo al nombre de tu hermano de María. María. Le hablo al nombre de tu hermano de María. Le hablo al nombre de tu hermano de María. 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 María Lupe. El hombre no tiene piedad. María Lupe. El fue el culpable de todas mis desgracias. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué lo permitiste mi padre? María Lupe. Ese hombre es malo. Ese hombre es malo Jesús. Ok. Nombre de Jesús Cristo. Llama ahora mismo que presentemos ahora el demonio de brujería. Demonio de brujería. Nombre de Jesús. Brujería. Ok. Di, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Soy de mi Señor Jesucristo. Soy de mi Señor Jesucristo. Yo perdono. Yo perdono. A mi cuñado. A mi cuñado. Si me hizo brujería a mí. Si me hizo brujería a mí. Y para hacer daño a mi mamá. Para hacer daño a mi madre y a mi hijo y a mi familia. Yo lo perdono. Yo lo perdono. En el nombre de Jesucristo. Nombre de Jesús. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Confesó como pecado. Confesó como pecado. Amargura y odio. Confesó como pecado. Amargura y odio. ¿Qué tengo yo contra mi cuñado? ¿Qué tengo yo contra mi cuñado? Y toda su familia. Y toda su familia. Toda su familia me han hecho brujería. Yo lo...